bienvenido a todos, personal de escena, voy a iniciar la sesión grabando listo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy, presento a nuestro experto David Chura, bienvenido en el cual pues el día de hoy nos va a dar una pequeña charla de Green Widow, entonces le doy la palabra y bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes, entonces vamos a empezar con esta charla, este, acerca de ¡Ay, qué penadito! ¡Qué penadito! Esto los tengo a todos silenciados, cuando tú das la charla, esto, cuando ya vamos a llegar a preguntas, les habilitamos los micrófonos, ¿vale? Y ya. Y así puedes colocar un poquito la pantalla más grandecita, es como una sugerencia que nos hace, ¿vale? Y ahora sí le doy la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pero vamos a cambiar un poquito la resolución de la pantalla, entonces, para que se vea un poco más grande. A ver, ya. Bien, buenas tardes, vamos a ver hoy día el manejo de TrinkWeb, que es una de las herramientas de Adobe para el diseño de una página web, incluso para el desarrollo de aplicaciones web también, ¿no? Que es otro tema. En este caso, por ejemplo, acá tengo una página web armada, así de ejemplo, ¿no? Que ha sido creada justamente empleando TrinkWeb. En este caso, vamos a empezar con la creación de una página web en forma sencilla. Entonces, para ello voy a ir a esta opción de un sitio, nuevo sitio. Voy a crear un proyecto nuevo. Es bastante simple. Nosotros creamos una carpeta en algún lugar. Por ejemplo, voy a crearlo en mi escritorio. Le voy a poner, por ejemplo, acá web. Nada más le voy a poner el nombre de la carpeta. La selecciono. Y acá le voy a poner un nombre a mi proyecto, ¿no? Acá le voy a poner, por ejemplo, proyecto web. Y le voy a guardar acá. Listo. Entonces, de esa manera, ya he creado mi sitio web. Ahora, antiguamente, en sus inicios TrinkWeb, esta herramienta, digamos, una de las ventajas que tenía en esas épocas cuando las webs eran bastante simples, era de que permitía armar la web gráficamente. Porque en esa época las webs eran muy, muy, muy simples. Pero ahora, de hace bastantes tiempos, digamos, volvieron bastante complejidad debido a las exigencias de los usuarios, de los creativos, de los diseñadores y de los programadores también. Entonces, en esta época lo que se trabaja es con bastante código. Entonces, TrinkWeb ha sido como reorientado para darle mejor soporte al código en cada una de las versiones. Realmente, desde el inicio tenía buen soporte al código, realmente. Sino que mucha gente estaba acostumbrada en sus inicios a trabajarlo visualmente, gráficamente. Entonces, acá ya que configuré mi área de trabajo, ahora voy a crear una nueva página. Entonces, simplemente en esta carpeta que representa mi sitio web, voy a crear un nuevo archivo. Y acá le voy a poner el nombre index.html. Ya, y ahí está. Y este archivo acá lo voy a abrir. Ya, ahí está con el código básico, miren, que tenemos que estamos observando aquí, en esta zona. Esto lo voy a sacar un poco al cortado. Ya, este es el código básico HTML. Ok, con esto podríamos armar una página web desde cero, pero lo que pasa es que está, digamos, en muchos frameworks CSS se quiere armar la página más rápidamente. Entonces, para ello existe un framework CSS que se llama Bootstrap, ¿no? Que ese framework CSS, digamos, le da también soporte Dreamweaver y en forma bastante eficiente. Este es un framework, es un conjunto de códigos que permite armar la página web más rápidamente. Entonces, como todos los frameworks que existen, tiene una documentación y en esa documentación, este, me indica, por ejemplo, si yo quiero armar la web rápidamente, que emplee este código básico que ahí me muestra, ¿no? Siempre la documentación, por cierto, está en inglés, ¿ya? Y acá me indica, empieza con este código básico, entonces yo copio este código y lo voy a pegar acá a Dreamweaver, ¿ya? Aquí lo pego en Dreamweaver, en esta zona de acá, el código y lo pego, ¿sí? Y ahora lo voy a grabar. Entonces, en el momento en que yo lo estoy grabando, lo que va a hacer Dreamweaver es verificar, en este caso, yo me estoy enlazando a un archivo externo, ¿ya? Un archivo externo que está en los posteriores de este, de, de este framework, ¿ya? Y, y, y sabe que estoy utilizando unos códigos que que trae, lo que sea, unos estilos CSS. Y sabe también que estoy trabajando con unos, unos códigos en JavaScript para ciertas animaciones e interacciones que lo tienen. Entonces, inmediatamente, por ejemplo, me ha generado acá unas barras en la parte superior que esas barras me van a permitir a mí, este, saber, por ejemplo, cómo hacer el comportamiento de mi, de mi página web en el modo celular, en el modo, digamos, tableta, por decirlo así, en una pantalla pequeña o en una pantalla más grande. Eso es lo que me permite, en este caso, eh, eh, Dreamweaver, por ejemplo, y eso es porque lo he detectado todo en forma automática. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar en, en el modo, digamos, de pantalla normal, ¿ya? Esto lo voy a achicar un momento, por favor, ¿ya? Y para que pueda acceder a esta selección. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está permitiendo. Entonces, luego lo que voy a hacer acá es empezar a armar, este, mi, mi página web, en este caso, utilizando, eh, Bootstrap, utilizando, eh, Dreamweaver, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar acá a, a trabajar, pero como ven acá la pantalla está dividida en dos partes. Lo que pasa es que busca, perdón, perdón, que Dreamweaver tiene una, un modo de vista en código, que es solamente, si estoy interesado en ver el código y nada más, pero también tiene un modo de vista que se llama dividir y acá tenemos código en vivo. Ese código en vivo es bastante bueno porque eso nos permite a nosotros, eh, mientras vamos digitando, ir viendo qué es lo que va pasando en el modo de diseño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a empezar y voy a empezar a crear el encabezado de mi página web. Entonces, voy a poner, por ejemplo, acá, esto va a ser mi encabezado, ¿ya? Y miren, yo simplemente lo pongo así, header, por ejemplo, ve acá, header, ¿ya? Que es el código para el encabezado, ya que le voy a poner un nombre, me di header, por ejemplo, y le doy tab, y una de las ventajas que tiene, eh, eh, Dreamweaver es que incorpora un plugin que se llama emet, por ejemplo, que me permite a mí codificar mucho más rápido, eh, la página web. Acá lo voy a poner, voy a poner, por ejemplo, un texto que diga, no sé, suponer, es para una empresa que se llama Ideas Digitales, por ejemplo. Ahí está. Entonces, miren, voy digitando y arriba voy viviendo el acabado. Entonces, lo bueno, también. Y acá voy a colocar acá una sección de código, ya que lo voy a poner de nombre, por ejemplo, nosotros, ¿ya? Y, este, en esa sección de código, yo quiero que, por, colocar texto. Entonces, acá voy a poner, primero voy a poner un título, que diga, nosotros. Miren. Y acá voy a poner un poco de párrafo. Este párrafo se tiene que me lo debe dar al cliente. Me lo va a dar, seguro que más tarde, mañana, de acá a una semana, pero tengo que ir avanzando con la web. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es generar un texto de borrador, ¿ya? Así, miren. Y se me generó un texto de borrador, pero creo que son pocas palabras. Mejor que sean unas 80 palabras. Entonces, le voy a indicar acá que me genere unas 80 palabras. Ahí está, como de prueba, ¿no? Ahí están las 80 palabras. Ahora, en este caso, yo estoy viendo una previsualización aquí en esta vista. Vio que es bastante buena realmente. Sin embargo, a veces, yo quiero tener una vista un poco más real. Recuerden que estoy trabajando en mi página y dejé la página básica. Entonces, lo que yo puedo hacer es usar la tecla de función F12 para que se cargue automáticamente en mi navegador, que, por cierto, se abrió en la otra ventana. Ahí está. El problema es que mi página web se estira de extremo a extremo. Pero cuando yo veo páginas web, por ejemplo, como la de, por ejemplo, ExxonMobil, que es una empresa petrolero, una de las más grandes. Primero, cuando yo chequeo esta página, yo me doy cuenta que el contenido no se estira de extremo a extremo, sino que llega como hasta aquí nada más, ¿no? A ver, lo voy a poner. Lo que pasa es que le había puesto un zoom previamente. Más o menos queda así en el tamaño normal, ¿no? No se va de extremo a extremo, llega hasta aquí nada más. Y es que está dentro de un contenedor. Entonces, acá yo voy a poner ese contenedor, que ese contenedor me lo proporciona el código de Bustro. Entonces, yo acá voy a hacer lo siguiente. Lo voy a indicar que este título, nosotros, junto con su texto, no se extiende a de extremo a extremo. Entonces, acá le voy a poner acá un contenedor usando la etiqueta DIP y con la clase container. Ahí está. Y esta cajita yo quiero que encierre a todo esto, a todo el párrafo que yo he escrito. Pues lo grabo, ¿no? Y vamos a previsualizarlo a la página. A ver, todo se re bien, ¿sí? Y entonces lo voy a previsualizar. Ya. Y vamos a ver que la cajita, fíjense, ya no se expande a todo el ancho, sino llega hasta cierto punto. Pero ideas digitales, no, sí se expandió para todo, porque simplemente no lo he puesto dentro de esa cajita. Entonces, en este caso, por ejemplo, Dreamweb me lleva bastante en el código y me facilita con esos colores también. Ya. Lo voy a poner en esta caja para ir viendo cómo se va armando mi página web, ¿sí? Y lo voy a poner un poco de sangría siempre para que el código esté ordenado, ¿ya? Y ahí voy viendo la página web. Voy a poner otra sección más de información acá, ¿ya? Otra sección más de información acá, que va a ser para noticias. Sección, ¿verdad? Noticias. Ya. Ahí está. Y también yo no quiero que se expanda a todos los extremos. Entonces, yo uso acá un pequeño código. El mismo código que usé hace un rato, Container, ¿ya? Para que no se vaya para todos los lados, ¿no? De extremo a extremo. Yo le voy a poner un título que se va a llamar Noticias. Noticias. Ya. Ahí está. Ahora, aquí dentro yo voy a componer cajitas una de costa de la otra persona, ¿cómo se hace? Entonces, uno va a la documentación. O sea, la documentación, en este caso de Woodstock, que es el fabricante, el framework que estoy utilizando, que es el que, digamos, se acomoda bastante también al modo de trabajo con Dreamweaver. Entonces, acá, por ejemplo, tengo una opción que dice layout, ¿y cómo se ponía? Acá me dice columns, columnas. Y acá dice, si yo quiero colocar cosas en columnas, pues, trabajo, voy a trabajarlo de esta manera. Uy, me fui hasta muy abajo. Acá, donde dice grid 3. ¿Ya? También dice, si yo quiero tres cajitas así, entonces puedo trabajarlo de esta manera. ¿Ya? Miren. Una, dos, tres cajitas. ¿Qué es lo que he hecho? Miren. Aquí la documentación indica que si yo quiero que tener tres cajitas una al costa del otro, por ejemplo, como en la página web de la BBC, vamos a ver acá, BBC. Miren. Acá tenemos dos cajitas una al costa del otro. Acá tenemos cuatro cajitas una al costa del otro. Pues, yo quiero tener algo por el estilo. Entonces, lo que voy a indicarle acá es algo similar. ¿Ya? Que yo utilice, pues, aquí, ¿a dónde está? Aquí, ¿no? Que yo utilice este código de acá. Miren. Esta es una cajita. Si se fijan acá, por el ejemplo, ¿no? A veces ni siquiera, a veces, no es bueno eso. Pero a veces, a veces ni siquiera es necesario leer el código. Con que uno vea el dibujo y vea el código, ya se entiende. Pero siempre es bueno leer el código, realmente. Porque a veces me ha pasado que por hacerlo rápido, pues, me salte una indicación de por aquí. Y luego, pues, no me salía, ¿no? Entonces, en este caso, miren, con el lindito nada, vemos que esta cajita está hecha con esta columna. Esta también, esta también. Y para que las cajas estén una al costa del otro, de acuerdo a la documentación, tiene que ser dentro de esta cajita que se llama row. Y para que no se expanda, era esta clase de container que habíamos visto, ¿no? Entonces, miren, yo lo voy a copiar. ¿Ya? Y lo voy a pegar aquí. Ya, aquí. En esta zona. Bueno, ya estaba el container, por cierto. Realmente el container no era necesario. Ya había, pues, el container acá. Pero ya, como ya lo copié, pues, lo voy a dejar ahí, pero lo voy a borrar luego. Ya, ahí está. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que siempre es bueno es poner comentarios también en los códigos. Bueno, en este caso, no lo estoy poniendo. Acá le vamos a poner las noticias. Vamos a poner, por ejemplo, una noticia así. Que diga H3. Que diga SpaceX. Lanza nueva nave al espacio, ¿no? Lanza, lanza. Es escrito mal, ¿no? Lanza nueva nave al espacio. Entonces, acá. Acá, y acá vamos a poner H3. Descubren un nuevo elemento químico, por ejemplo. Noticia. Y acá una noticia más que diga. Es un H3 que diga. Miren, como arriba va saliendo, ¿no? H3 que diga. Vamos a poner acá. Sube el petróleo. El petróleo. Ya, vamos a suponer, ¿no? Ok. Entonces, ahí miren cómo se ve acá el texto. Acá voy a poner un par de párrafos de demo. Porque para ver cómo esto va quedando. De lorem. Vamos a poner acá el 32. O sea, un párrafo con 32 palabras. Y esto lo voy a multiplicar por dos. Estas fórmulas no es HTML, no es CSS. Pero esto ya viene con, ¿cómo se llama? Con Dreamweb como para que uno pueda codificar rápidamente, ¿no? Porque antes, por ejemplo, yo me copiaba código de Wikipedia. Es antiguamente, ¿no? Porque el cliente hasta que me alcance la información, eso demoraba un montón. Y luego hay una página que se llama lipsub.com que de ahí también jalaba los textos. El problema es que había que copiar y pegar los textos. Y a veces algunos textos eran muy grandes, muy chicos. para la maquetación que yo hacía. Entonces, como que eso me hacía mucho problema, ¿no? Entonces, con este código, es mucho más fácil generarlo todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo solamente presiono la tecla tap. Una vez que pongo, está como que es una fórmula, ¿no? Una fórmula de alguna manera lo es. Y listo. ¿Ve? Ahí tengo mi página web. Ya. Ok. Le voy a dar un F12. Lo voy a grabar y le doy un F12. Para ir viéndola en la página. Ahí lo tengo en la página web. ¿Está bien? Entonces, voy a poner un formato. ¿Ya? Y para ponerle el formato, lo que voy a usar, voy a usar las fuentes de Google, por ejemplo, que son los que más es que se usan bastante también. Acá voy a entrar a los Google Fonts. A ver, vamos a ver qué fuentes. Se entiende que, previo a esto, hay un proceso de diseño, ¿no? Se entiende que alguien diseñó la web en Photoshop, Illustrator, Adobe XD o cualquier otra herramienta, ¿no? En este caso, vamos a suponer que el diseñador decidió trabajar con la fuente de Poppins. ¿Ya? Que es esta de acá. Y el diseñador decidió trabajar con los estilos 200. Ah, bueno. Pues acá yo lo tenía ya seleccionado. Pero vamos a seleccionarlo de nuevo. Decidió trabajar con el estilo Extra Night 200. Así lo trabajó en su diseño en Photoshop o en Adobe XD, ¿no? O en Illustrator, de repente, le hizo, ¿no? El 400. Aquí yo le pongo el 700. Y acá le pongo el 900. Entonces, ahí estoy trabajando con las fuentes de Google, que son de las más utilizadas, porque uno, que es gratis. ¿Ya? Y otro porque son bastante buenas también, ¿no? Ya. Pero en general se puede trabajar con cualquier fuente. ¿Ya? Porque se puede convertir en fuente web cualquiera de las fuentes en general. Y esta fuente, tal como lo estamos trabajando, es una fuente web. Bueno, hay todo un tema al respecto de esto. Bien, ahí están las fuentes que voy a seleccionar. Si me equivoco, parece que está el signo menos y le puedo volver a agregar. Y ahora, ¿cómo hago para usarlo en mi página web? Acá me dice usar en la página web, ¿no? Dice que en el etiquetaje deberíamos de colocar este código. O si no, usando import. Lo voy a hacer con la opción por defecto, pero hay varias formas de hacerlo. Entonces, este código lo copio y lo pego. ¿Sí? Aquí en el encabezado, en el Fiat. Aquí me dice, ¿no? Pues si me dice aquí, pues aquí lo copio. Ahí está. Listo. Lo grabo y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? No dice. Lo que pasa es que falta leer el banal. Que acá me dice que deberíamos de colocarle esta regla a nuestra página web. Entonces, voy a colocar esta regla para ya llamar a la cuenta. Entonces, chequeo acá. Y eso es donde lo hago. Y ese es el problema ahora. No puedo hacerlo en ninguna de las cosas que hemos visto ahorita. Lo que pasa es que nosotros estamos basándonos... La estructura está en este archivo index.html. Para el formato. Hasta el momento, nos estamos basando del formato que nos da este framework que se llama Booster. Ya que estoy utilizando como código base. Pero se entiende que esta es como una base. Y yo tengo que ponerle mis propios diseños. Entonces, acá lo que voy a hacer en Dreamweer, voy a crear una carpeta. Ya para grabar mis propios estilos. Lo que se llaman mis estilos CSS. Creo una carpeta CSS. El nombre de la carpeta podría ser cualquiera, pero lo usual es que se llame CSS. Por un tema de orden. Y voy a crear acá un nuevo archivo que se va a llamar style.css. Style.css. Enter, le doy. Y acá voy a abrir este archivo. No hay nada en este archivo. Y acá le voy a poner el código que me estaba indicando en la documentación de Google. Pero hay un problema. Tengo que indicarle que esta hoja de estilos debe estar vinculada a index.html. A mi página de HTML para que sepa que tiene que trabajar con esa fuente. Entonces, ¿cómo hago? Acá le voy a indicar lo siguiente. L.I. Ya. Link. La vamos a poner acá. Y miren, presioné la tecla tab y me completó al toque el código. Y ahora, le voy a indicar que quiero acceder a mi archivo style.css que está dentro de la carpeta CSS. Entonces, miren, yo puedo hacer control barra espacio ahora. Y miren, ya me apareció la ayuda. También hasta me aparece examinar. O sea, ayuda bastante en el tema del código. Ah, ahí está. Ya está vinculada mi hoja de estilos. Yo voy a definir el formato que yo quiero que tenga mi página. Entonces, yo lo grabo y me voy acá a estilo CSS y le voy a poner, yo quiero que mi página web, que es el objeto body, yo quiero que tenga el tipo de letra. No me acuerdo si lo pegué. Ah, no, no lo pegué. Entonces, el tipo de letra que voy a seleccionar en las fuentes de Google. Acá lo copió. Eso no lo había copiado. Y lo pego acá. Listo. Grabo. Y vamos a ver cómo se ve. Miren, al toque en la previsualización ya tringué el cargo a la fuente. Y eso que es una fuente que lo estoy jalando en forma externa. Ni siquiera es una fuente local. Ya depende del que va a armar la web si lo va a trabajar remotamente o localmente. Se sugiere que la fuente esté dentro del proyecto, pero ahorita yo todo lo estoy haciendo remotamente por, digamos, que estoy haciendo una demo. Pero igual funciona en todos los casos y ya lo estamos viendo. Ahora, yo en la hoja de estilos ahora me voy a poner a aplicarle ciertos formatos. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que H1, o sea, el título principal, yo quiero que trabaje con la fuente gruesa. ¿Y cuál era la fuente gruesa? Me voy acá a la documentación. La fuente gruesa era esta. La fuente súper gruesa. Luego, la fuente delgadita de la que yo he habilitado es la 200. Que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirle. Yo quiero que los H1 tengan un font. Miren, aquí tenemos siempre ayuda. Font, ya que le digo acá, font size, por ejemplo. Ah, pero primero el grosor, ¿no? Font weight. ¿Y para qué era font weight? Acá me aparece la explicación qué significa font weight. ¿No? Y yo puedo tener una explicación más amplia también. Font weight, ya que le indico acá 900, no. 100, no, 900. Si no, no, que le hice clic muy rápido. Eso para decirle que voy a trabajar con la fuente gruesa. Y tamaño, font size. Acá debe indicar que trabaja con un tamaño de 48 píxeles, me parece. ¿Ya? Y el H2, que son los subtítulos que eran noticias y nosotros. Yo quiero que trabajen con un tamaño de letra. En este caso, por ejemplo, la delgadita que era la 200, y un tamaño de letra de 40 píxeles, ¿no? Ok. Esto lo grabo. Y vamos a ver cómo va quedando la página. Primero voy a fijarme en index. Miren, automáticamente, chapó el formato, así. Ok. Y también, fíjense, si me voy acá a style, desde acá también pude haber hecho eso. Desde aquí, o desde aquí. Entonces, ¿qué pasa si acá le digo, yo quiero que todos los títulos es de H1, H2, perdón, estén muy, están muy separados. Yo quiero que estén más pegaditos. Le puedo poner acá un letter spacing. Y le pongo, ah, me olvidé del puticón, por eso es que no me salí la ayuda. Yo quiero que tenga un letter spacing, miren, ahí siempre está la ayuda, de menos 2 píxeles, para que no estén muy separados, si quieren estén pegados. Y miren, ya los pegó. Ahora, de repente, son como estos un montón de subtítulos, y me dicen, hay que cambiarlos todos a minúsculas, así como en Adidas. Hay que hacer, pero hoy día tengo ingresados como 300 H2. Y dije, ¿qué hago? Uno por uno no lo voy a hacer. Utilizo un text transform. Text transform, y ahí está, miren, para ayudarme. ¿Qué le pongo? Ahí están las opciones. En este caso, letra minúscula, lowercase. O sea, que si me olvidé cómo se hacía el minúscula, ahí me aparece la ayuda. Y miren, ya lo pasó todo a minúscula. El H3, que es esto de acá, me dice, esa letra hay que cambiar de tamaño. Entonces, acá le pongo un H3, y le digo aquí, que esto de acá, le voy a poner solamente acá un font size, por ejemplo, que no sea muy grande, de 20 píxeles. ¿Sí? Y le voy a indicar acá un font weight. Creo que era el, yo no creo ya, es el 700. Es que era la letra un poquito gruesa, pero no tanto. Y yo quiero que esté todo en mayúscula. Entonces, le pongo acá, text transform, text transform, y acá le vamos a poner uppercase. Listo. ¿No? Entonces, ahí le está todo en mayúscula, y al toque veo cómo va quedando la web. ¿No? Entonces, y recuerden que nosotros podemos ver cómo va quedando la web. En tamaño, este, digamos, normal, o el tamaño celular, acá, ahí está, ¿ven? Así, y así, ¿no? Cómo va quedando la web. Así lo podemos ver. ¿Sí? Solamente que acá no se ve bien, ¿no? Miren, se ve como todo muy delgadito acá la página. Y eso creo que no está. Así tal vez puede ser, ¿no? Ya, este, así sí está bien, y también más grandes. Entonces, en la de, miren que yo puedo hacer pruebas directamente a ese DreamWear. O sea, no tengo que irme a ningún otro sitio para hacer las pruebas. Voy a grabar. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, y eso lo puedo hacer en el código fuente HTML, es decirle, bueno, yo creo que las noticias son muy delgadas, ¿no? Entonces, sería bueno que, o sea, en tamaños de celular o tabletes son muy delgadas. Sería bueno que a cierto tamaño pequeño ya se pasen a una columna. Entonces, acá le voy a poner, por ejemplo, col, yo creo que le voy a poner MD. MD es como tamaño medio. El más chiquito es small. Ya que le voy a poner col-md. Y miren, ahí la ayuda, no sé si habrán fijado que me aparece una ayuda también en la codificación, por si es que yo me olvidara. Ya, ahí está col-md. Col-m que era, ahí está, md. ¿Ven? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo sigo una, una más pequeña, pues, este, ¿cómo va a comportarse? En una columna, ¿ve? En una columna se abre, ¿ya? O en un celular se abre en una columna. Mientras tanto, se abre todo en tres columnas como inicialmente era. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que, este, está, digamos, me permite hacer el driver en este caso. Ahora, yo le voy a poner un par de, una imagen, o un par de imágenes le voy a poner por aquí. Ya, vamos a irnos por acá. Ya, yo tengo algunas imágenes acá que me, que le he bajado, ya, que lo tengo a la mano. Ya, que son estas de acá. Vamos a suponer que estas imágenes queremos colocarlos en nuestra página. Ya, vamos a usar, a ver, este, primero estas imágenes de acá, que son imágenes chiquitas, ¿ya? O, o la vamos a poner arriba mejor, ¿ya? Estas imágenes le vamos a poner una arriba, y estas de acá le vamos a poner en noticias, ¿ya? Esto es acá primero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, le voy a arrastrar estas imágenes a mi sitio web, aquí. Ya, entonces, yo las tengo aquí, y estas imágenes, ya, necesito que lo voy a anclar, porque yo lo, yo lo minimicé ahí. Ya, y le voy a indicar acá, que estas imágenes quiero que, eh, pues, ocupen todo, que, o, pero, que, 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 son en parte de mi web, ¿no? Entonces, esto lo voy a arrastrar aquí, aquí, aquí creo que lo pongo, ahí les tengo. Mis imágenes, ya, entonces, ya me olvido, y le vamos a poner una imagen en la parte de arriba, ¿ya? Aquí le vamos a poner una imagen. Entonces, voy a crear una cajita acá, y lo voy a poner de nombre figure, ya, acá. Usualmente, las imágenes, por un tema de HTML, tienen que ir dentro de una etiqueta figure. Esto es ya, cosas de HTML. Y aquí le voy a poner la imagen, img, ¿ya? Y ahí me aparece el código para poder insertar una imagen. Eh, ahí está. Después voy a poner la de tienda, la de tienda. Esa de tienda mejor pongo, y la que dice tienda 1, por ejemplo. Ahí está. En la propia, no le voy a poner nada, no, por ejemplo, le pongo, por ejemplo, este, eh, 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 empleado, empleada de supermercado. Recuerden que esto acá es muy importante por, eh, por el tema de accesibilidad, para que si el narrador de, 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 de la, de Windows, Mac, Android, o iOS, está activado, una voz lee lo que ponemos en la propia, al, eso es, eh, útil para personas que son ciegas, o casi ciegas. Por eso llama accesibilidad. Ahora, hay un, hay un problema acá con este código que estoy haciendo, esta imagen es grande, y como es grande, lo que va a pasar ahorita, y esto lo voy a, eh, previsualizar ahorita, o acá mismo, miren, la imagen como que no, no cuadra, ¿no? Miren, no cuadra en tamaños de pantallas pequeñas, ¿sí? Entonces, justamente voy a utilizar acá, este, hay una clase, un código que me permite a mí, este, hacer que mi imagen se ajuste a todo tamaño de pantalla, y esa clase se llama IMG, ahí está, IMG Fluid, miren, que si yo me olvido, ahí me lo puedo dar, ahí está, y miren, ahora mi imagen se va a ver en todo tamaño de pantalla, completamente, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, eh, de la pantalla chiquita a la pantalla grande, o sea, en este tío le salió bastante, eh, Dreamweaver, ¿no? Bien, eh, acá también, eh, una de las cosas que pasa, eh, en el caso de Dreamweaver es lo siguiente, tiene acá una herramienta que se llama DOM, esa herramienta es muy buena, porque miren, digamos, alguien me dice, eh, esta, eh, en noticias, pues, ¿a qué está mal, no? Primero tenía que hacer la noticia que dice, sube el petróleo, y después tenía que ir la noticia, este, space, entonces, miren, todos los elementos están acá, fíjense, yo selecciono aquí y aparecen al costado seleccionarse en cajillo, ah, ya, si el petróleo era primero, sí, entonces, simplemente lo arrastro, y lo pongo donde debía ir, ahí está, ¿ve? También, también, ah, y ¿saben qué? Noticias tenía que ir primero, y nosotros tenía que ir después, entonces, ¿qué hago acá? En este herramienta del DOM, jalo acá, así fueran, 300 líneas de código, tuititas, las arrastro, ya, y listo, ahí está, ahí está, pues, noticias y nosotros abajo, listo, entonces, eso también nos permite Dreamweaver, y ya como para ir terminando ya, vamos a ver aquí, que, por ejemplo, miren, yo tengo acá mis cajitas, tienen sus nombres, ¿no? Yo quiero cambiar de color a la cajita nosotros, me doy a la hoja de estilos, y algo que, por ejemplo, Dreamweaver proporciona, si quiero cambiar la cajita que se llama nosotros, entonces, le pongo acá, numeral Michi, y miren, me identifica los ID que yo tengo en la web, cosa que la mayoría de editores no, entonces, acá ya le voy a poner, por ejemplo, un background color, background color, acá, background, y color, ahí está, color, y acá le voy a poner un color, acá tengo un selector de color, aunque esto realmente, el diseñador nos tiene que pasar los colores, pero digamos que este color nos lo pasó el diseñador, vamos a suponer, ya, y le damos Enter, y ahí está, y estamos viendo la previsualización de la página, sí, este, también podemos crear nuestras propias clases, miren, acá voy a poner una clase, punto padre, lo que pasa es que me parece que esto está muy pegado, ¿no? Lo de noticias, con nosotros está muy pegado, entonces lo voy a poner acá una clase padre, para darle un espacio, le voy a poner un espacio hacia arriba, de, miren, ahí está, pintop, dice, lo voy a poner en 90 píxeles, y un espacio hacia abajo de 90 píxeles también, miren que, eh, el código ayuda bastante, el, el programa, y con eso que he hecho, eh, bueno, lo que tengo que hacer ahora es aplicarles a esas clases que he creado, a esas dos cajitas, para que estén separados, pari, es la distancia del borde hacia adentro, me voy a la página, al, al, al código fuente, y acá le voy a indicar, en nosotros, yo quiero usar la clase, que se llama, padre, ¿no? Padre, entonces, miren, ahí me lo selecciona, incluso la clase, o sea, sabe que esta clase existe porque yo la he creado, ¿no? Y la puedo seleccionar, igual acá arriba, en noticias, acá lo pongo, class, padre, o sea, no es que, en este caso, por ejemplo, como ya dijiste, Paez, lo busca, no, o sea, sabe que realmente esta clase existe, porque a veces en otros editores que he usado, aparece una idea similar, pero, este, realmente es porque escribió una palabra por ahí, y, y más o menos, la, ah, supone que esa debe ser, no, en esta acá es, seguro, seguro, eh, que es una clase que yo, precisamente, he creado, ya, entonces, vamos a ver cómo queda la web ahora, ya para ir viendo, eh, como que el resultado, ahí está, noticias, y nosotros, ¿sí? Entonces, vean cómo, en este caso, Bustrap, o, que trabaja bien con DreamWear, DreamWear, eh, no solamente DreamWear trabaja con Bustrap, por cierto, eh, Bustrap es un conjunto de códigos que nos permite armar mucho más rápidamente la, la página web, y, este, es el más utilizado en el mundo, entonces, eh, pero hay otros también, ¿no? De repente hay una empresa que dice, no, quiero saber nada con Bustrap, por alguna razón, quiero usar otro framework, entonces, igual, este, DreamWear se va a acomodar a cualquier framework, ¿por qué? Porque, realmente, DreamWear no es que esté amarrado a Bustrap, sino que identifica los códigos de Bustrap, identifica los códigos CSS de Bustrap, y, de acuerdo a cómo ha hecho esa identificación, de acuerdo a eso, jala sus clases, igualito es en el caso de, de cualquier otro framework, ¿no? Y, como les decía, DreamWear no solamente sirve para eso, sino también sirve para JavaScript, siempre ha sido, para mí, un buen editor JavaScript, y también, por ejemplo, en PHP, de hecho, que yo aprendí PHP con DreamWear hace muchísimos, muchísimos años, porque, eh, tenía bastante ayuda a la hora que yo codificaba, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda, aunque esto ha sido bastante rápido por el tiempo, pero, no sé si tienen consultas, dudas que tuvieran, se pueden indicar. Listo, David, o si quieren, van levantando la manito y que les voy activando el audio a cada uno para que despegan las preguntas por audio. Julián, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Puedes hablar? Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cómo sería la integración con JavaScript dentro de DreamWear. Ah, ya, a ver, vamos a hacer un código chiquitito y ya lo escribí para poder explicar, ya, porque si te lo explico verbalmente como que no se va a entender mucho. Pues, se me ocurre que alguien me dice, quiero escribir, quiero incorporarle a JavaScript acá. Por un tema de orden, yo le puedo, yo le creo acá una carpeta, aquí le creo una carpeta, ya, y le pongo acá, pues, JS, ¿no? Y creo mi archivo JavaScript acá, derecho, nuevo archivo, le voy a poner un nombre, main.js, por ejemplo, ya, y simplemente lo llamo desde mi código de acá, ya, y acá le pongo, este, o acá, miren, script, eh, perdón, luego script, y acá le voy a indicar acá que voy a vincular al archivo JS, ahí está, que se llama main.js, y listo, ya está vinculado. Entonces, ahora lo que me queda es programar en mi main.js, ¿no? Aquí, entonces yo puedo ponerle acá, no sé, cualquier cosa, lo voy a poner, por ejemplo, acá, document.getElementById, ¿no? O la forma que le parezca uno más práctico, le voy a poner nosotros, eh, cuando, esto acá lo pongo con una variable, par, por ejemplo, acá, ¿no? Se le voy a poner, no sé si igual a document.getElementById, punticoma, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, eh, eh, le voy a indicar acá, nos.adventListener, y acá le vamos a indicar, cuando ocurre el evento, clic, yo quiero que se guste la siguiente función. Tiene que ayuda bastante en el código, si se dan cuenta, ayuda bastante en el código, ¿no? Y, no sé, le voy a indicar que el mismo nos cambie de color, o que noticias cambie de color, a ver, que noticias cambie de color, eh, una cosa así, como para probar, ¿ya? Noticias, y este es un ejemplo, obviamente, chico, ¿no? Bar, noti, le voy a poner, ya, es igual, y acá le voy a poner, uy, lo voy a indicar, noti.style.backgroundcolor, aquí está, apagaron, mire, mire que la ayuda que me está haciendo en este caso, es la ayuda no de CSS, sino es la ayuda de JavaScript, o sea, sí me está ayudando bastante JavaScript, y acá le voy a poner un código, ¿no? No sé, le pongo cualquier código, cualquier color, ya, el color rojo para poner, este, cualquier color, ya, FF0000, ahí está. Entonces, lógica es que cuando haga clic en nosotros, este, el que va a cambiar de color es noticias, ¿no? A ver, ojalá que no me haya equivocado en alguna cosa. Vamos a hacer la prueba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ahí está, voy a previsualizarlo nuevamente, y que lo voy a, eh, ahí está, vamos a F12, para previsualizarlo, ahí está nosotros, y ahí está, cambió de color, mire, le hago clic y cambió de color, ¿sí? O sea, ayuda bastante en la programación de JavaScript, de verdad que, comparando con varios editores, el editor de Trigger es mucho mejor, de verdad que es mucho, mucho mejor, incluso cuando él trabajó en PHP, también era, desde siempre era bastante bueno, eso sí le ayuda, y en JQuery o cualquier otra librería de JavaScript, ¿sí? Ok, ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Vale, ya tengo otra pregunta, supongo. Sí, también. ¿Hay alguna, algún Dynamic League con las otras aplicaciones de AVE? De pronto, así, los perfectos, ¿cuál se llama? No, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. enlace con algunas aplicaciones de adobe no esté con este confort con extract de photoshop ya pero en photoshop este permite generar cosas lo que pasa es que es también ya es un poco más a nivel de código una de las ventajas de photoshop de hacer varias versiones de adobe a de photoshop anteriores es que permite generar código entonces se puede usted lo puede incorporar en su página css y en su página html pero ya es más por el código que genera aunque la herramienta extract que tiene drinkweaver también le ayuda bastante o sea uno carga el psd en la herramienta extract luego arrastra el elemento dentro de la página y se genera el código no pero en todo caso este como se llama photoshop desde siempre bueno desde hace muchísimos varios años 5 o 6 tal vez más le permite uno generar código css en función al diseño que no haga no sea por ahí que hay la integración ahora yo no le he probado realmente de illustrator ya esté en adobe xd también se puede hacer algo de eso pero este con el que siempre estaba como más de la manera con un photoshop no y otra pregunta y valeria puedes activar tu micrófono hola buenas tardes se me escucha sí sí se me escucha perfecto y listo es que quería preguntarte a david con un saco de la antenita que tenés al lado derecho que se ha llamado que no se vaya es es esta capa ventana donde con esa ventana ok ajá si eso eso de verdad lo he buscado en otras herramientas y no he encontrado una así como buena de como la que tiene esto ya porque no solamente es que muevo diseño sino muevo el código lo rastro completito y no me preocupa si arrastro cinco líneas o 500 líneas ahora está todo de todo bien o sea esa herramienta si no la encontré en otro lugar ya alguna otra pregunta que tuviera preguntas dudas que tuvieran alguna usted puede activar su micrófono por favor ya me escucha sí sí perfecto tenía una duda con la herramienta con esta herramienta de para esas páginas era pues había me había enterado que aparte de hacer código no también la podría diseñar digamos como si como si fuera una presentación de favor con el montando el contenido por encima sin código o toca aún así utilizarla mediante el código no sé si puede hacerlo si puede hacer algunas cosas por 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 cómo se llama en el modo este en la parte superior mire yo puedo digitar ahí no se podía algunas cosas armarlo por este lado ahora tiene también algunas herramientas para poder para poder utilizarlo pero realmente realmente donde usted esté le va a encontrar pues más 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 provecho es realmente por código no o sea mire por ejemplo ahí tenemos como insertar una imagen como insertar un párrafo y tienen varias herramientas que usted puede utilizar no acá tiene como el iniciativo de una etiqueta mail me etiqueta líder de esas opciones están por ejemplo acá esta herramienta y más la rostro de remita y más ya y dice que imagen voy a mostrar pues voy a mostrar una de estas fotos de colaboradores vamos a ponerle a quién a ver a todos los ahí está ahí está todo solamente que este todo ahora hay que ponerle la clase y en mejor flip porque se es se se fue de muy muy grande no yo le pongo y en eje fluido o sea si si hay esas herramientas pero de verdad así como está la vida lo ideal es que uno maneje código así sea la especialidad que uno esté estudiando tiene que manejar códigos a todo en todo en todo sentido a manejar código y es como decir el manejo excel no o manejar word una cosa así ahora de los que se dedican ya netamente al tema de sistemas es otra historia no pero si lo lo ideal es que manejen código justamente es una de las ventajas que tiene pero como ha visto mire yo arrastré me dijo selección imagen y bueno solamente para acomodarle le puse esa clase de una café de de bustra para que se acomode no ah vale vale sí y juan pablo tele activa para que puedas hablar muchas gracias yo voy a ir desde la más básica a la más técnica digamos cómo se le puede poner el color a a la letra desea para títulos o textos etcétera y ya esté en la hoja de estilos es donde uno controla todo lo que es el formato entonces los títulos el título principal es h1 y los secundarios h2 pues se me ocurre que el título principal debe ser de otro color sacarle con un color nada más yo le indicó que el color quiero que tenga no se tiene que este color me lo debe pasar un diseñador ahora el proceso natural es de que el diseñador arma el diseño de la web en photoshop en adobe xd o illustrator también se puede hacer y no lo pasa todo documentado para armarlo acá ese es el proceso normal pero si el diseñador realmente es digamos la tiene clara en el diseño y si maneja código no contribuir puede armar directo a la web o sea eso se puede hacer de que se puede se puede incluso las propuestas de diseño lo puede armar en el mismo en el mismo tribunal incluso lo puede armar porque arma un diseño y luego el código que no es que para un para un para una muestra lo comenta el otro código para la otra muestra lo comenta y así arma tres o cuatro propuestas y siempre y cuando estemos seguros que sepa diseñar bien no porque eso sí por ejemplo en el caso pero amor sería complicado pero un diseñador si podría hacer eso siempre y cuando maneja el código o sea yo de hecho que alguna vez he hecho eso sí bueno me salí un poquito el tema pero así es como cambiamos el color pero no lo hemos visto no vamos a ver acá el profesor le iba a decir que sí ahí está ahí está ahí está el color ya un poco no veo la nueva la pantalla profe ahora no lo conseguía señor pero sí ahí se está viendo de veces creería que volverá a entrar porque ella se está viendo ahora ahora sí se ve y lo puede entrar de nuevo no lo memoró ya ok mientras tanto la otra pregunta cuál era se hace tiempo es activar tu micrófono y puedes hacer la pregunta hola buenas tardes sí dígame si yo tengo una pregunta es que resulta que yo estoy diseñando una quiero diseñar una página web para un para una tienda de ropa y mi pregunta es si se puede colocar por ejemplo lo que es el logo las imágenes de las prendas o sea la interfaz de también la interfaz de ingresar bueno registrarse o iniciar sesión a todo lo que conlleva a la página web claro y si directamente se puede montar a google después de que quede hecha desde el drink web pero este conducción es una página web este y con eso medio vio pero cuando hace una página hace una página web este la página web es y usted me habla de una tienda básicamente entonces eso es todo un sistema web entonces si se trata el sistema web la interfaz en la interfaz de arma con html y el diseño con css pero para que ya por ejemplo este usted puede hacer una venta de un producto o el registro de una compra no es cierto o la matrícula de un alumno por ejemplo a través de la web tiene que trabajar un lenguaje de programación en la del servidor que en este caso puede ser php java cshar hay varios lenguajes el más popular es php entonces esa tecnología tendría que trabajar ahora eso también se puede trabajar desde drink weird de hecho que yo les comentaba que yo este empecé a yo aprendí drink weird pero yo aprendí este php contribuirme está acá con esta tecnología tiene que hacerse procesos o sea tiene que trabajar la parte del html el css para interacciones tiene que trabajarlo con javascript pero para que se comunique con la base de datos tiene que trabajarlo con php esa es una opción la otra opción es utilizar algo ya creado como wordpress entonces con wordpress usted puede este es eso ya es un tema que viene completo que es lo que sea un administrador de condido contenido donde ya viene la solución completa es y viene con diversas herramientas para personalizar la tienda a veces estas herramientas pueden cubrir casi al 100% con lo que se quiere pero a veces hay que incorporarle ciertos plugins o complementos para que ya cubra con lo que definitivamente quiere el cliente y a veces aún así no se puede y entonces no le mete mano al código html y css para hacer modificaciones en el formato en la estructura de la plantilla wordpress que usted ha comprado son básicamente dos opciones o hace un sistema desde cero lo cual demora un tiempo y tiene un costo y tiene que trabajar el lado de programación en el lado del servidor que se llama backend y la parte de programación el lado del cliente más la maquetación que es el lado fronet y estamos en tiempo trabajar con wordpress que es mucho más inmediato pero claro ahí de repente puede ser que en algunos casos lo que pide el cliente no se adapte a wordpress entonces ahí sí mismo hay que hacerlo de cero como le dije el primer paso que demora más y si se adapta wordpress entonces es mucho más fácil implementarlo y va a costar menos y va a demorar menos tiempo no pero igual hay que manejar el tema de la parte de codificación porque hay ajustes que solamente se hacen por código cuando la herramienta o en este caso wordpress no lo permite sí ok sí entiendo sí la verdad muchas gracias y una pregunta más un poquito aparte esta esta reunión que ha grabado sí estoy dejando el link en el chat donde encuentran las sesiones de todas de todas las que estamos realizando y que han grabado vale ok gracias pues si quieres les voy a dar por tiempo hacemos la última pregunta y acá tiene el micrófono para activar william y ya vamos por terminar las decimas preguntas muy buenas tardes buenas tardes los saluda william desde el valle del cauca ok en la siguiente yo estudia he trabajado con el visual code studio estudio es el micrófono me parece no si entonces quisiera saber que paralelo podemos hacer o comparativa entre este programa y el visual es decir para uno va a utilizar otro nuevo pues tendría que tener como una referencia en cuanto a las fortalezas no unos puntos de fortaleza para arreglar no utilizarlo agradezco mucho que estén muy bien ok claro una de las ventajas por ejemplo es que usted en el caso de por ejemplo de visual con se no tiene esa pantalla para irlo viendo mientras va trabajando o sea no lo tiene así se instala un clic que es un live preview en el navegador pero no lo tiene así directamente no pero acá si quiere abrir el navegador le presiona una feo si se abre automáticamente el navegador para verlo no pero acá mientras va haciendo pues va vamos a andar en tiempo real no tiene que grabar ni nada por eso ni nada por el estilo no se va viendo cómo va quedando todo ahora lo que les comentaba hace un rato no por ejemplo acá cuando yo utilizo esta clase por ejemplo pae en el caso de por ejemplo de visual estudio con cuando yo selecciono escribo acá un código quiere escribir algo en clase quiero que se autocomplete no me jala las clases crear a veces recuerda a alguna clase o expresión que he escrito antes pero en este caso por ejemplo acá estas clases que estamos viendo arriba son clases de gustos por eso es que me lo está jalando pero si no estuviera trabajando con mucho solamente me saldría la única clase que he creado que es la clase pae o sea aseguro que identifica correctamente los estudios que yo he hecho ahora lo que no tiene por ejemplo es ese navegador don que les estaba comentando hace un rato donde si yo quiero un bloque de código copiarlo de un lugar a otro lugar pues lo bueno es que acá esto lo hace de una nota simplemente lo rastro y ya está no ya se subió todo el código hicieran 500 días de código pues las ciudades de una sola vez o sea no tengo que preocuparme en seleccionar un código copiarlo o pegarlo no ahora otra de las cosas también era haya que las opciones de selección también acá son más naturales en cambio en el caso de visual el estilo coach o como que son en algunos casos medio forzados o adivinando no o sea recuerda como que la última opción y de acuerdo a eso más o menos asume que así debe ser entonces en cambio acá si es real no yo hago clic y me permite examinar y seleccionar el archivo este como lo hice acá no por ejemplo acá en el caso de la imagen acá no acá en el caso de la imagen por ejemplo bueno aparte que arrastre que sólo me preguntaron si se hacía en modo visual pero en la otra imagen que yo recuerdo y teníamos la opción de examinar cosa que no lo tiene en visual estilo coach pero lo que sí tiene es que si eso sí y igual que acá identifica pues la la carpeta correcta eso sí pero miren acá lo bueno es que le muestra de frente por defecto una previsualización eso también es una cosa buena que tiene porque mire acá y ahí tenemos la previsualización ver entonces eso eso por ejemplo en el otro caso en el otro no me muestra de esa manera aunque hay varios que se puede instalar pero si ya le viene en forma natural se tiene que preocuparse instalar nada no y como les digo acá quien también tiene directamente este puede ir viendo mientras va armando su código como van quedando la web en cada uno de los tamaños y mire me identificó automáticamente los puntos de corte de bus ahora si usted tuviera sus propios media cuartos por tanto su propio punto de corte también lo identifica entonces de esa manera usted puede hacer directamente ahí la prueba porque en el otro lado tiene que usted seleccionar o de repente llevarse de trump para que se identifique los puntos de corte en cambio acá lo hace directo no entonces serían algunas de las que ahorita se me ocurre pero por ahí que hay más no sí alguna otra pregunta pues ya terminamos de preguntas david muchísimas gracias y muchísimas desgracias a los demás por haber venido a participar en la charla tenemos una charla de anime pendiente y pues ya arrancamos la otra semana con todas las demás charlas igual es para llegando a las invitaciones de las charlas en el chat de encuentro en el link de las sesiones grabadas y pues igual estamos siempre para servirlos muchísimas gracias a todos y muchas gracias muchas gracias